Música Música Tal cabrón, pues el macizo aquí soy yo Lo que orden de ese acercador Pues porque no, el dinero lo muevo yo Balcomón, traigo los barrios, un mustrón Y cien cincalos para la acción De huevo y sol, la noche ya se convirtió Cabe ese primo que el cerebro lo traigo rojo Viejo, vega, me quedo pisando el hoyo Como diablo también es animañoso Vengo cargado, más abajo de mi rodaje No se me preocupa, dice por el radio Sonan sirenas, ya vengo llenando No se me preocupa, 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 ya vengo llenando